No quiero ver a nadie, 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 no quiero ver a nadie hablar con nadie. Ni sexo ni alimento, ni música ni joda, ni abrigo ni consuelo, ni sexo ni alimento, ni música ni joda. Nobrillo ni consuelo, ni eco de mi ha 사람�o Ni puncita di cola, ni bardillo ni consuelo No quiero ver a nadie, no quiero ver a nadie No quiero ver a nadie, no quiero ver a nadie No quiero ver a nadie, no sea인ba si tulauf Ni puncita di cola, ni enfoque de aquesto NiSetoma ni consuelo ¡Volar! 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 ¡Sin movimiento! ¡Sin movimiento! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!